El exministro de Economía guatemalteco, Asísclo Valladares Urruela, se declaró culpable ante la Corte Federal de Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, de haber cometido el delito de lavado de dinero y aceptar haber sobornado a funcionarios guatemaltecos para obtener beneficios para una empresa que dirigía en diciembre de 2017. El pasado 7 de julio, Valladares se presentó ante el juez Juan Antonio González, en donde este decidió confesar que habría cometido lavado de dinero al introducir al sistema financiero de Estados Unidos un total de 350 mil dólares, cerca de 2.7 millones de quexales, producto de actividades ilícitas en Guatemala, a través de empresas registradas a su nombre y con esto haber obtenido una ganancia de 150 mil dólares, un total de un millón de quexales aproximadamente. En el escrito del Departamento de Justicia se indica que aunque se llega a juicio, estos son hechos que de igual forma iban a ser probados por las autoridades estadounidenses, por lo que se debe proceder conforme a lo que indica la ley. Aunque no se da una fecha específica, ahora se espera que el juez González dé una sentencia en la cual se espera una condena en contra de Valladares tras la aceptación de los actos ilícitos cometidos.